Buenas tardes profesor, hoy con mi grupo vamos a presentar el laboratorio número 7 que corresponde a RENAL. Nuestro grupo está compuesto por Catalina Fuentes, Martín Peña, Ángel Ruiz y Marcelo Solís. Los objetivos que determinamos para este laboratorio son estudiar los efectos de la presión sanguínea y el diámetro de las arteriolas en la filtración glomerular mediante una simulación virtual y estudiar los efectos del gradiente de concentración y la ADH en la concentración de la orina mediante una simulación visual. ¿Qué es la filtración glomerular? Para luego vaciarse en la pelvis renal y seguir por los uréteres hasta la vejiga y eliminarse en forma de vida. Este es un proceso muy importante ya que de esta manera se desechan productos metabólicos, sustancias extrañas, entre otros del organismo. Entre los factores que afectan la filtración glomerular se encuentran por una parte la presión arterial que tiende a aumentar la presión glomerular y de esta manera aumentar la filtración glomerular. Y por otro el diámetro de las arteriolas que según este aumento disminuye va a aumentar o disminuir la resistencia del flujo sanguíneo y por tanto afecta la filtración glomerular. Si disminuye el diámetro aferente aumenta la resistencia al flujo de salida aumentando la filtración glomerular. Si aumenta el diámetro aferente aumenta la presión glomerular y por lo tanto la filtración glomerular. Para determinar los efectos combinados de la presión y el diámetro en la filtración glomerular se utilizó un programa que simula este proceso. Como podemos ver hay un contenedor con sangre que está a una determinada presión que vendría siendo la arteria. También tenemos unos tubos más delgados que serían las arteriolas aferentes y eferentes de los cuales podemos cambiar su diámetro. Y tenemos también una simulación de una estructura amarilla que sería la nefrona y el líquido que la rodea que sería el líquido intersticial. Entonces la sangre del contenedor va a pasar hacia el glomérulo, se va a filtrar y se va a formar la orina. El programa nos mostrará cómo varía la filtración glomerular según cómo cambiamos la presión y el diámetro de los tubos. Para el experimento de esta actividad planteamos la siguiente hipótesis. Los efectos del aumento de la presión glomerular y la reducción de diámetro eferentes son sumativos y aumentan la filtración glomerular. Esta es nuestra tabla de resultados y como podemos observar nuestra hipótesis se confirmó. Ya que en la parte que enmarcamos con rojo se ve que al aumentar la presión de 80 milímetros de mercurio a 90 milímetros de mercurio y al reducir el diámetro de la arteriola eferente, estos dos cambios se suman y aumentan la tasa de filtración glomerular. Para la actividad 3 consideramos la siguiente pregunta como una de las más relevantes. ¿Cómo se podría ajustar el radio aferente o eferente para compensar el efecto de una reducción de presión sobre la filtración glomerular y sobre el volumen de orina? La respuesta es que según comprobamos con la simulación, una disminución de la presión se podría compensar con una disminución del radio eferente y un aumento del radio aferente. La concentración de la orina varía según la necesidad del organismo para controlar la cantidad de agua que está en el cuerpo y la concentración de solutos que existe en el líquido extracelular. La concentración de la orina depende en gran medida también de la osmolaridad del líquido intersticial lo que va a determinar finalmente el flujo de agua hacia el exterior o el interior de los túbulos glomerulares y de esta forma la concentración de la orina. La hormona ADH es la hormona que controla la concentración de la orina ya que ésta aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y de los conductos colectores de la nefrona. De esta forma, entonces aumentando la permeabilidad, se reabsorbe más agua y la orina entonces va a quedar más concentrada porque va a quedar con menos cantidad de agua y mayor concentración de solutos. Bueno, esta hormona se secreta según cómo varía la osmolaridad de los líquidos corporales. Bueno, entonces en esta actividad lo que vamos a ver es mediante la simulación el efecto que tiene el gradiente del soluto en la concentración de la orina. Para la siguiente actividad entonces planteamos la siguiente hipótesis que al aumentar el gradiente de concentración la orina se concentrará a la misma proporción en la que aumenta el gradiente de concentración. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para esto? El material que vamos a utilizar es el programa, ¿cierto? para hacer la simulación, pero con diferencia del experimento anterior ahora no vamos a trabajar con el radio y la presión sino que vamos a trabajar con la hormona antidiurética y los distintos ingredientes de concentración. Aparte también vamos a tener una herramienta que nos va a permitir medir las distintas concentraciones a través de nuestro sistema. Ahora se debe agregar la ADH al tampón que se encuentra en la esquina superior derecha. Luego de esto, se predeterminó un gradiente de concentración de 300 moles por litro de solvente. Posterior a esto, se inicia el experimento y por ende al flujo de sangre tal como se ve en la imagen en la parte izquierda. Luego se debe medir mediante nuestra herramienta ya mencionada lo que podremos visualizar abajo a la izquierda que se movió como a la parte de la orina y podemos visualizar también que la misma concentración del gradiente es exactamente igual a la de la orina. Al avanzar el experimento se aumentó el gradiente de concentración en 600 y luego a 1200 osmoles por litro. En lo que se pudo visualizar tal como se ve en la imagen que nuestro valor en la concentración de orina se sigue manteniendo exactamente igual al del gradiente de concentración. Ahora para la pregunta. Al aumentar el gradiente de concentración ¿qué le pasa a la orina en formación? Gracias al experimento logramos corroborar que al aumentar o disminuir el gradiente de concentración la concentración de orina disminuirá o aumentará con él siempre que esté en presencia de ADH. Ya que si este no está presente nuestra concentración de orina va a permanecer baja debido a que el conducto colector no lograría excretar la orina de manera correcta a la concentración esperada. Y básicamente se puede decir en base a esto que se confirmó nuestra hipótesis. Bueno y como conclusión se lograron cumplir los cuatro objetivos mencionados al inicio de nuestra presentación y gracias al experimento virtual comprendimos el funcionamiento del sistema renal específicamente la nefrona y el cómo variar las concentraciones de orina cómo afecta la glucosa y las hormonas ADH y aldosterona al sistema renal de por sí. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.